¡Suscríbete al canal! 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 Nada, pelado ¿Y por aquí arriba dónde se va? Ah, vale Esto es la parte de atrás Hostia, y metemos aquí Todo, tío No he desmayado aquí Buena ¿Qué arma lleva? ¡Vamos! ¡Planker! Hay que ganarlo, por Dios Bueno, que va a llevarlo Sobreín de cajas Bien, bien, bien Otro día vi algo amarillo en tu canal Espera, espera Espérate que me ha grabado otras cosas Está recaudando Me cago en mi puta madre Me ha salido el pavo Vale, el otro lo tengo ya aquí a la derecha Vale, 41 en dos ¿Era? Tranquil, hay buenos alimentos ¿Era este? Buena, muy buena esa Ojo Para nada Digo, se la hago Me voy por la derecha Por el saltito 51 en tres La madre que me parió Compramos Hombre, se la había al medio hecho, eh Yo estaba mirando para el otro lado A ver, ¿qué pasa? Pásame tú acá A ver, ¿qué tienes? Hombre, no puede fallar 14.000 bajas Loco Pero por mi Fire Serpent ¿Qué quieres? Hostia puta La madre que me parió Uno lo tienes arriba, derecha, subido Bueno, espero que no me esté perreando aquí en la esquina Delicioso Delicioso, güey Pero estos, estos que se piensan Si que no se hacen el salto Planting bomb Menos mal, menos mal No, gracias, bro Tiene que haber otra zona por aquí, eh Me había ido para abajo, yo Eh, desde luego empezar este mapa a ECT es una mierda Porque la cantidad de rondas que podemos llegar a estampar Por intentar el saltito Puede ser el saltito Ya sabemos que eso no hay ni que intentarlo Vale, me han tirado humo aquí Vale Lo tengo aquí Corre para atrás Te va Vale Ojo Bombita Ya estaría la cosa, amigos Al suelo Hostia, ¿y qué pasa si tiras la bomba abajo? ¡Tírala! ¡Échale humo! ¡Vuelve a salir! ¡Vuelve a salir! ¿En serio? ¿Cuándo lo ve? ¡Jeta! ¡Adiós! La tengo Algaro ¿Qué te piensas? ¿Qué pasa si...? Pues yo que sé, digo, no se puede plantar, se lía Me gusta más venir por aquí que por arriba, eh Solo un pedacito Hostia, puede ser muy raquitich, eh Uh Voy Lo humillo, lo humillo, bro Vale Hostia, qué cerdo La madre que lo parió ¡Es la última! ¡No! Hostia, se me olía ¡Ron! ¿Cómo? ¡Tú se desconectó el colega! Pensando que lo estampábamos, ¿no? Me encanta Me encanta Cacharro Eh, voy a ir contigo, eh Vámonos dos por aquí Vale, vamos por aquí por rampa El bot ese habría que intentar enchufarlo rápido, eh Del tirón Lo quitamos del tirón y queda solo él Ya está, sí, está hecho, está hecho Venga, que venga Malo será que las plantemos, hermano Yo voy sin miedo, eh Yo voy sin miedo, ya te lo digo Me too I'm with you Right now La planto Hostia, esto no mola, eh ¡Fuera la que me ha dado! Ahí detrás tú, a la derecha ¡Fuera! ¡El bot, el bot! ¿Dónde coño está? Póngate ahí, en el pilar ese Tengo miedo, eh ¡Coño! No me lo puedo creer Hostia, el puto susto, hermano ¡Ay, Dios mío de mi vida! Hombre, yo sinceramente El hecho de no haber perdido la partida Lo veo todo un logro Después de las rondas que hemos tirado Literalmente por la borda Hombre Tal cual, tirando rondas por la borda Bueno, hemos visto el mapita de... De vértigo Traeremos ya victorias No os preocupéis Buenas partidas Hay que aprenderse el mapa Los piqueos Un mapa súper rápido Y espero que os haya gustado ¡Vamos siempre, Fran! ¡Eh, venga, bestia! ¡Vamos a ver el siguiente, amigos! ¡Adiós!